Música Allá en el rancho que feliz vivía Música En esa casita donde crecí yo Música Un café caliente al lado de una hornea Con queso y frijoles así crecí yo Música Recuerdo el consejo que me dio mi madre Música No apures el tiempo que tiene el reno Música Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad Música 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 Recuerdo el consejo que me dio mi viejo Música Música Si un hombre derecho cabal y sincero Y quiere a tus hijos como te amo yo Música Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad Música Como extraño yo a mis padres Andar por el rancho Y oír las vacas de la mar Música 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 Gracias por ver el video.